La nueva casa, el diablo rojo del México. Me da mucho gusto inaugurar este extraordinario estadio de béisbol. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra del equipo fifí. Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol. Vamos a seguir ponchando a los de la mafia del poder. Muchas gracias, amigas y amigos.